En un operativo desarrollado esta madrugada, agentes de la Policía Nacional y personal de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, FECOR, capturaron a 12 presuntos integrantes de la red criminal El Gran Chaparral, implicados en diversos actos delictivos cometidos en la Reserva Ecológica de Chaparrí y la Comunidad Campesina San Francisco de Asís del Distrito de Salas, sindicándoles el cruento asesinato de cuatro personas, de favorecer al tráfico de terrenos y atentar contra los bosques. Los agentes procedieron a la captura de los implicados en esta organización liderada por Hipólito Cruzado Rafael e integrada por sus hijos Jorge, Idelso, Heiner, Adán y Casimiro Cruzado Carranza. Ellos están involucrados en delitos contra la vida del cuerpo de salud, homicidios y lesiones, robo agravado, consultación agravada, delitos contra la libertad, secuestro y delitos contra la tranquilidad pública como organización criminal. Hemos allanado un total de 18 inmuebles en Chiclayo, Jaén, Lima, Cajamarca, Puerto Maldonado y Moyobarra, así como una celda en el penal de Chiclayo. El general Miguel Ángel Núñez Polar, director nacional de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú, informó que durante el operativo también fueron capturados Agustín Núñez Vera, Saúl Altamirano Vázquez, Víctor Daniel Flores López, Elías Delgado Castro, Blanca Alarcón y el trabajador judicial ántero Daniel Requejo Castañeda. Cruzado Rafael de 62 años, en esta organización ha sido detenido un asistente del Poder Judicial el cual daba información a esta organización. A este último, la policía los indica de facilitar información de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque para favorecer a sus cómplices y hasta de cumplir el rol de tramitador de las negociaciones en el tráfico de tierras. Se les registra delitos desde el 2006, 2007 de manera ininterrumpida y que pueden enseñarse varias hojas con todas las denuncias que han tenido y que sospechosamente todas fueron archivadas. Los implicados tendrían responsabilidad directa en el cruento asesinato de José Napoleón Tarrillo Astonitas, teniente gobernador del caserío El Mirador en Chongoyape, ocurrido en diciembre del año pasado.